¡Hola! ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, es cierto, es que no me aguantaba. Hay cosas diferentes de la historia, hay muchas variaciones. La verdad es que yo considero que está muy bien adaptada. Sí que hay cositas que son diferentes bastantes, pero te hace vivir la historia desde otro punto. A mí me gusta mucho y me parece mejor la adaptación. ¿Y musicalmente cómo es? Musicalmente es impecable. Más que nada porque tenemos una protagonista que es Cana Gómez, que es la medicina, y la puedes decir que es maravillosa. Y musicalmente es impecable. ¿Quién más respira? ¿Quién más respira? Es que tengo una mezcla que te puedes morir. Mírate. Es un son muy elegante. No hay nadie que te lo cree. ¡Uff! No tiene etiqueta así. Sí la tiene. Es un poco. Un poco. Es una barra italiana de los motines del Mio y el bolso de Kimi Chunga. Y el vestido es que es de cuero, pero es un vestido de cuero. El tema de la semana que todo el mundo le dice es... A ver David, hace unos 15 días actualizamos a Laura Norea y una semana después miro el single de Laura. Tic-tac, tic-tac. ¿Cuánto queda que quiero yo ser single que llegué allá oyéndolo en mi móvil? A ver, yo auguro que un mesecito. Sí, ya lo tenemos. Bueno, a ver, ya está aquí casi. Porque grabo vídeos y placenta que viene a grabar. Por tanto, ya después del videoclip es contar el videoclip. Y esperar unas semanitas para que todo esté en orden. Que os confirme de todos los permisos. Y esto. O sea, que viene con el spa completo. Feeds y videoclip. Sí. Yo lo saco todo de golpe porque para mí es muy importante la relación que tiene videoclip con la historia y con la canción. Pero el videoclip para mí no es un complemento de la canción, sino que es parte del producto. Y creo que eso es importante. Yo le doy mucho valor, pero también porque soy actriz. Y me voy a estrellar más en un rato. Y es muy guay. Tenemos un actor muy guay en el videoclip que ya lo veis. Uy, tenemos sorpresa en el videoclip. Pero sí que tenemos que todo en tanto de noves un tirado. Disfrutaste maravillosa en el programa de la music experience. Con la íntimos en todo este canal. Pero... Es rascar el alma y es un tema más bonito. Es un sequel que además ha salido totalmente de él. Que yo he tenido la suerte de ver cómo crecía desde sus inicios. Desde que nos íbamos a una puente a contornar los dos. Él con su libretita y yo con la mía. Algo que hemos hecho mucho. Y desde que tenía sus dudas de... Esta palabra la cambio. ¿Qué te parece? Yo he pensado que viene el juego. Es una de las cosas que adoran cosas que no acaban. Pero... Y me parece que es maravilloso. Este canción es una verdad. Y que... Me siento super orgullosa de... Y super feliz a que las hemos compartido. Y que os he compartido. Y que el día de este plan está... Hasta fin. Hasta fin. El rey de la sesión. Y tal. De... Ojo. Para escuchar eso. Alejandro se levantó, que a mí la gente de adelante me hace el baño y yo pensé, ¿cómo que se ha levantado? Me voy a quedar yo superando y Raúl, que me parece ahí en primera fila. Tengo un momento de expectación, yo creo que era una de las cosas más esperadas. Y acabamos esperadas de que también tengamos ese video, recuerden, más o menos, un mes. ¿Cuánto dejes que no te digan? 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 Sí, vale, vale, vale. Siempre hay dos cosas, gracias. Gracias.